Para sumar fracciones, multiplicamos así en diagonal y luego los de abajo, y siempre esta diagonal primero, 2 por 4, 8, baja el más, ahora 6 por 1, 6, y ahora los de abajo, 6 por 2, 12. Arriba 8 más 6 es 14, y debajo 12. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ambos se pueden dividir entre 2, así que entre 2. 14 entre 2 es 7, 12 entre 2 es 6. Ahora, 7 y 6, como ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina. Respuesta, 7 sextos. Respuesta, 7 sextos.